¿Qué tal amigos de Facebook? Les saluda su amigo Flavio López y el día de hoy me encuentro aquí en San Lucas Tepe Majalco haciendo este video para presentarme con ustedes y bueno mi nombre completo es Flavio César López Colindres, nací un 8 de julio en la ciudad de Toluca, soy originario de aquí de San Lucas Tepe Majalco, municipio de San Antonio de la Isla, Estado de México y bueno la finalidad de este nuevo perfil, de esta nueva figura pública pues es mostrar prácticamente mi día a día, que ustedes conozcan pues más de mí a detalle y bueno, sé que hay muchísima gente allá afuera saliendo en redes sociales diciendo que son emprendedores, que hacen marketing digital, que están en una network, etcétera, que te invitan a no sé dónde y está bien, no tengo nada contra esas personas, solo que pues para mi consideración, para ser una persona 100% emprendedora así desde cero pues creo que hay que aprender a hacer eso, a vender, a salir adelante desde abajo, desde lo más mínimo y bueno eso es lo que quiero compartir aquí con todos ustedes, hacerles ver realmente la realidad de la vida, lo que sufre, lo que se batalla una persona de este tipo porque a mi parecer no es sencillo decir yo soy emprendedor, te invito a participar en una network o x cosa, a ganar dinero hasta en dólares luego dice la gente pero realmente es muy difícil este pues este camino, esta carrera si se le puede llamar así, yo realmente pues quiero empezar desde cero, posiblemente tenga yo la oportunidad de pues no sé, de salir adelante de una forma distinta como podría ser un empleo o quizá como estos emprendedores que pues ya tuvieron la posibilidad, no sé, de entrar en una network o hacer marketing digital y esas cosas pero pues creo que en este mundo no todos tenemos la posibilidad de, o más bien la facilidad de emprender desde ese punto y partir desde ahí, sino que hay mucha gente que no sé, va al día, sale adelante por medio de sus ventas, llámese lo que sea, que vendan y bueno eso para mi creo que son las personas realmente 100% emprendedoras porque pues prácticamente tienen que comer de lo que hacen y pues estas personas quizá si un día fracasa su network, si un día fracasa su marketing digital o esas cosas pues dudo mucho que salgan a vender chicles o pan o lo que sea para decir que realmente eran unas personas emprendedoras y bueno yo por medio de pues de esta nueva experiencia quiero pues llevar eso a otro nivel y de la mano con ustedes para no sé, en algún momento futuro servir de ejemplo para pues para más personas que no sé, que no sé, como que si se puede salir adelante poco a poco desde cero, ser un vendedor amateur sin tanta inversión porque pues estas personas te piden una inversión arriba de no sé, dos mil, tres mil pesos y la mayoría no tiene ese dinero entonces yo creo que para conseguir ese dinero y entrar en una network, en un marketing más avanzado pues hay que empezar desde abajo por muchas razones, hay que ser agradecidos, hay que valorar el esfuerzo y bueno con todo el respeto del mundo que se merecen esas personas que salen adelante a diario yo lo quiero hacer de ese modo para que para que en algún momento que no sé, llegue yo a juntar esa cantidad pues irles diciendo que paso sigue o que nivel hay que alcanzar o así por ejemplo ahorita vamos a experimentar eso de pues ser un emprendedor amateur, empezar desde cero vendiendo para próximamente no sé, empezar con una network, hacer marketing digital o antes de eso poner un negocio no sé, emplear a más gente, realmente llevar un proceso desde el principio hasta donde podamos llegar y que la gente pueda darse cuenta que sí se puede salir adelante desde cero y pues nada, solamente pedir su apoyo porque pues soy una persona nueva en este ámbito y bueno yo creo que si comparten la idea, si están de acuerdo conmigo pues este, háganmelo saber también este, invitarlos a que pues compartan el video si les gusta la idea, dejen su comentario este video lo voy a publicar 100% aquí en Facebook tengo mi canal en Facebook, tengo mi canal en YouTube pero no sé si compartirlo como sea pues este igual pueden seguirme ahí aparezco como Flavio López también en el Instagram como Figura Real y aquí en Facebook tengo mi canal de YouTube y ahí posiblemente también lo esté subiendo pero más aquí va a estar en Facebook ya mis videos que esté subiendo a diario pues aquí los van a poder checar posiblemente en YouTube, no sé aún e invitarlos a que me sigan en mis redes sociales que le den like a la página de Flavio López aquí en YouTube aparezco igual como Flavio López me pueden buscar y en Instagram que me encuentro como Figura Real pues nada más hacerles la invitación a que por favor me apoyen creo que es un gran, un gran pues proyecto un gran inicio, una gran idea para compartir con todos ustedes y pues nada espero contar con todo su apoyo yo